Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero el link en la descripción con 10% de descuento. ¡Fuervo! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike! Bienvenidos a todos el día de hoy, de vuelta a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo de suposición. Un vídeo en el que quiero saber la opinión de absolutamente todo el mundo y lo primero, por lo que viene este vídeo, obviamente, es esta maldita caja de aquí que vamos a comprar por las que pueda. Creo que van a ser un total de 7. ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene que ver el título con una colección de X-Ray? Y cómo he llegado a esta conclusión un poco precipitada, la cual espero no estar equivocado, pero la probabilidad es alta porque, como ya sabemos, hace un tiempo se lanzó públicamente que iba a salir antes de final de año. Y estamos en octubre, repito, antes de final de año y estamos en octubre, una nueva operación llamada la CS20, que tenía que ver con el aniversario de los 20 años de Counter-Strike, lo que empezó siendo un mod de un juego, se convirtió en un juego propio y al final tiene 20 años y lo han querido celebrar sacando skins de la comunidad. Gente que crea sus skins, ya hemos visto vídeos en el canal donde os enseño algunas de las skins que probablemente salgan en la colección CS20, pero claro, aquí viene esto de la colección X-Ray. Bien, muy fácil, lo primero de todo, vamos a empezar a abrir los paquetes para que no os llevéis un susto y digáis que sois gilipollas, va a caer exactamente lo mismo, pero varía del estado, es decir, esta nos la ha dado en casi nuevo, tú le das a abrir y se va abriendo. Todas y cada una de las armas que conseguimos en nuestro inventario de Counter-Strike con Star Trek, recién fabricado, ¡ay! Diréis, ¿por qué? Bueno, el único objetivo de este vídeo era conseguir una con Star Trek. Ah, no cuesta mucho dinero, pero bueno, os cuento. Como veis, tú te metes en esta operación, es la colección Prisma, la última colección que metieron de cajas, no operación, una colección suelta, donde como veis en la colección Prisma, y por suerte, tengo todas y cada una de las armas que existen en la colección, pero eso no es lo importante, lo importante es que tienes una lista con todas las armas, y como estáis viendo ahí te pone MP7 Malicia, ¿qué pasa con cualquier otro arma de cualquier otra colección? AK-47 Vulcan, colección del cazador, y la lista de las armas que vienen con la colección del cazador. Mi mente loca, enferma, ha dicho que ¿por qué no pueden sacar una colección de rayos X? Porque no existe un arma que no esté dentro de una colección, ninguna. Todas las armas que conocemos dentro de Counter-Strike están dentro de una colección, absolutamente todas. Aunque sea rebuscado y digas, seguro que esa no tiene colección, todas tienen colección incluido, y aquí es donde viene el detalle bastante gordo de la P250 rayos, que como estáis viendo, es P250 rayos X de la colección de rayos X, y como vemos abajo pone la colección de rayos X, gran diferencia de una colección a otra, que en este caso no tenemos la lista completa o no existe de esta colección. Es decir, dudo mucho, llamarme loco, que hayan creado una sola colección para meter una sola arma. O sea, cuando crean una colección, meten, como vemos en este caso, cuatro rosas, cinco moraditas y seis o siete azules. ¿Os imagináis que antes de que salga la CS20, que parece que llevan tiempo ya trabajando en ella, lanzan completamente la operación completa de las rayos X y nos quedamos todos como que abiertos a él? Ah, porque os recuerdo, al igual que existen las colecciones de armas, existen también las... Y ya me saldrá la palabra. Las operaciones. ¿Qué son las operaciones? ¿En qué se diferencia una operación con una colección? Muy fácil, cuando sacan una operación, por ejemplo, la última que salió, creo que fue hace un año, fue la operación Hydra. Estaréis viendo por aquí en la pantalla algunos de los desafíos que nos mostraban en esa operación Hydra. Pues bien, sacan una caja de esa operación, que es la colección Hydra, pero también está la operación Hydra, con la que tú puedes ir. Aparte de que si la compras, si no la compras no puedes, tienes que ir avanzando misiones y por cada misión que consigas o nivel que subas, te van dropeando un arma de esa colección o quizá de otra colección. Pero al fin y al cabo tienes una operación en la que tú vas jugando y dentro de esa operación está la colección. Pero desde la operación Hydra han salido varias colecciones, como por ejemplo, en este caso, la última que tenemos, la colección Prisma. Pero es que antes de esta estuvo la del AK-47 Asimov y diréis, ¿y cuál es, tío? La operación Danger Zone. Que ojo, no fue una proyección como tal porque no metieron operación, pero sí que metieron un modo de juego llamado Danger Zone, donde también metían esa caja que, entre comillas, venía pegada del nuevo modo de juego. X-Ray, P250. ¿Qué pasa? Francia se ha vuelto loco. Francia no quiere que las skins se conviertan en una especie de mercado de apuestas de no sé qué. Y han decidido hacer esta especie de cosa rara, que bueno, ya nos digo, el abrir una caja en Francia. Que tú tienes que ver lo que hay dentro del paquete para que no se asocie bastante a lo que es... Probabilidad. Dejémoslo ahí. Probabilidad. En este caso, imaginaros que este paquete de X-Ray P250 fuera una caja de Prisma. Tú le das a abrir paquete, le darías a abrir contenedor, pero no pone abrir contenedor, pone literalmente escanear la caja. Le das a escanear la caja y te escanea la caja. ¿Ves el arma que tiene dentro? Cuidado al dato. Se acabó el opening de cajas como lo hemos conocido. Cuando me dan la actualización para todo el mundo... ¡Ja, ja, ja! A tomar por colomeo hoy. Bueno, pues resulta que en ese momento tú verás el arma que tiene la caja antes de comprarla. Lo que quiere decir que, joder, como sea un arma buena, pues tú vas a pagar porque te la dé. Pero es que tú no vas a poder escanear todas las cajas que quieras. Escanearás una y, si quieres, te quedas con la mierda que haya o lo rechazas. Pero si la rechazas ya no puedes escanear otra. Es decir, para escanear la segunda tienes que haber escaneado la primera y tienes que haber abierto la primera. Conclusión de todo esto. Vienen demasiadas cosas nuevas en los próximos meses. Tengo un viaje de una semana, apostamos a que en ese viaje metan la nueva colección y yo hago ¡Ja, ja! Segunda vez. Me pego tiros. ¿Qué pasa con esta? Que no se puede hacer ningún tipo de contrato de mejora. Pero eso no quiere decir que esté sola este arma en la operación, sino que puede ser que salga la operación completa de X-Ray. Que yo no lo descarto, de hecho me cuadra bastante. A que creen una colección exclusivamente para meter un arma. La colección de Rayos X. P-250 Rayos X. San Siakabu. Y va a ser un arma única. Es decir, es el único caso que hay en Counter Strike. ¿No lo entendéis? Es el único caso que ha pasado en Counter Strike. Que se crea una colección exclusivamente para conseguir esto. ¿Qué pasó el primer día? Yo me puse a abrir paquetes porque había visto, bueno, un montón de gente que tenía estas armas con esta traje. Pero como puede ser, si no se puede hacer contrato. O sea, entonces la tienen que dropear. Al fin y al cabo, imaginar la situación de que tú abres una caja y solo hay un arma. Y ese arma pasa continuamente todos y cada uno de los estados desde deplorable. Que será la gran cantidad, aunque en este caso la dropea muchísimas veces en casi nuevo. Hasta recién fabricado, que es la que menos probabilidad tiene. Pero, si tú abres 100 y te tocan 100 azules, ¿qué probabilidad hay de que te caiga una con esta transición fabricado? Mínima. Pues es lo que está pasando exactamente con estos contenedores. Que la gente abre uno y le cae en esta transición fabricado. Cuesta 15 pavos, 20, lo que sea. Y dice, pues tío, voy a abrir más porque me he gastado 2.20 y sale Word. No, amigos. No. Habéis tenido suerte. Yo he abierto, ahora os enseño a las que he abierto, para que nos hagamos una idea. Y para nada. Aquí están todas las que yo he abierto. Cada una de estas armas me ha costado 2,20 euros. Como veis, aquí está casi nuevo, casi nuevo, casi nuevo, casi nuevo, recién fabricado, casi nuevo, recién fabricado. Las últimas casi nuevo, recién fabricado, casi nuevo, casi nuevo, casi nuevo. Llegamos a la Star Trek que manda huevos que me la dé en algo desgastado. Bueno, pues yo os quería mandar una pregunta porque sí que es verdad que se supone que van a sacar la colección de CS20. Pero esta colección de CS20, aparte de colección, va a ser lo que hemos estado hablando antes, de que lancen una operación con sus misiones y un largo etcétera. ¿O cabe la posibilidad de que metan la colección de rayos X? Que yo lo veo mucho más fácil y mucho más rápido. Es pillar 10 armas, meter la colección de rayos X, no tienes que hacer operación, metes una caja nueva. Que ya va tocando, que la verdad va tocando. Y ya luego en un futuro, cuando ya estén preparados, metan la nueva operación del CS20 con sus misiones, con su caja personal de la operación de CS20, que se llamará por la colección CS20, yo que sé cómo se llamará. Pero bueno, que me ha creado un montón de dudas, que ayer en directo mucha gente me estuvo preguntando, pero ¿cómo que existe una pipa nueva suelta? O sea, estos cambios en Counter Strike nunca han pasado. Esto es completamente nuevo, os lo digo, completamente nuevo. Y resulta que hace muchísimo tiempo hubo un arma, un solo arma, que han quitado de Counter Strike. Y como bien sabéis, es la M4A4 Hole. Resulta que a ese arma le metieron copyright porque era un logo extraído de algún sitio. Este vídeo en general viene por la gran confusión que ha creado este arma y lo que conlleva el que se haya creado una nueva colección de armas dentro de Counter Strike, en la que en toda la colección solo hay un arma. Nunca se ha hecho. ¿Qué puede pasar? Que de verdad, la colección Palme se quede así. Solamente tengo un arma, me parecería súper extraño. O que de aquí a unos días te saquen la caja. Que es Gaben, que es Valve, que pueden hacer aquí el freestyle que quieran. Yo que sé lo que van a hacer. Los que llegáis nuevos ahora a Counter Strike, recordemos que sí, tú vas viendo una caja cada 5 o 6 meses. Pero es que hubo una temporada, de verdad, que es que era... Cada mes salía una caja. Bueno, os recuerdo que hay como 30 cajas en Counter Strike ahora mismo. Bueno, 30 o 50 o no sé cuántas hay, pero hay mucho tipo de cajas que son colecciones y que han ido implementando al paso de los años. Espabilar, hay que hacer algo ya. Así que nada, comentarios, súper importante. Decirme qué opináis de todo este detalle, de todo este tema, porque quiero saber opiniones también externas. Y ya no solo opinéis de lo que yo he dicho, sino que deis vuestra propia opinión. En plan, no, porque yo creo que esto no va a ser así. No, tío, ojalá metan esto... Cualquier cosa, voy a estar atento a los comentarios porque es un vídeo que me interesa y me gustaría saber que he pintado una colección de rayos X con un solo arma. ¿Qué es esto? Nos engañan. Nos mienten. ¿Qué es esto? Es que no te dicen, tío. No, no te dicen. No, 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 no.